Música Recientemente fue nombrado el director del Instituto Colombiano y Enestar Familiar Regional Cesar, Gabriel Castilla, y habló con CNC Noticias sobre los retos que enfrenta en este nuevo cargo. Estamos haciendo un análisis de todas las situaciones, de todas las áreas de competencia de nuestra entidad, que es bastante amplio, uno de antemano a veces trae algunas previsiones, no obstante cuando llega ya va encontrando que la situación va cambiando y probablemente va aumentando grandemente. Nosotros nos ocupamos de todo lo que tiene que ver con primera infancia, nosotros nos ocupamos de lo que tiene que ver con niñez, adolescencia, en todas las medidas, por ejemplo, de prevención, pero también en todo lo que tiene que ver con protección de los niños, niñas y adolescentes, especialmente vulnerados en sus derechos. En ese orden de ideas, frente a cada uno de esos frentes, tendremos actividad importante que hacer. Dentro de los principales compromisos que adquirió se encuentra la población infantil venezolana, que en su parte deambula por las calles de Bayupar, víctimas de la mendicidad. Bueno, realmente es una situación bastante cruda y por supuesto bastante dolorosa. Nosotros somos totalmente protagonistas en las intervenciones que se tienen que realizar alrededor de ello. Lo fundamental e inicial es que frente a toda la población migrante, nosotros tenemos que primero conocerla. Y para eso hay, por fortuna, un grupo especial migratorio que se ocupa del conocimiento de la población, de tener su censo, de mirar la situación de legalidad o no de cada una de esas familias y cada uno de esos miembros de esas familias. Y a partir de allí, entonces nosotros definimos nuestras ofertas y nuestras medidas, tanto en prevención como en protección. De hecho, ya las venimos, ya los venimos atendiendo y a partir de esa gestión, interdependencias, interentidades, vamos a focalizar de mejor manera cada una de las intervenciones. Hay mucho, mucho que hacer y es parte de nuestros grandes retos. El deber de denuncia, yo creo que todos, todos tenemos que ponernos la mano en el corazón y ser agentes protectores de la niñez. La línea 141 está abierta 24 horas para recibir las denuncias. Nosotros tenemos los equipos para reaccionar, para actuar y para ello le pedimos e invitamos a la ciudadanía que seamos muy dolientes de nuestros niños y que aquí familia somos todos. Claro que sí, soy vallenato, criado en el barrio Sicarares, hijo de padre de mi papá del Cañaguate. Mi mamá era de Barranquilla, pero se vino muy niña y aquí se crió en Valledupar. Orgulloso de esta tierra. He tenido que actuar por fuera durante toda mi vida laboral casi, pues, pero soy vallenato y creyente de que sí se puede ser profeta en su tierra.